¿Qué onda compañeros del Metal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Y bienvenidos a este séptimo capítulo de Elden Ring. Y tenemos un invitado especial. Aquí está el Noniano. Hola amigos, hola amigos. ¿Cómo que el séptimo güey? No mames, tú avanzas más de volada. ¿Cómo que el séptimo? Pero nada más tengo tres oídos güey. Bueno, en el capítulo anterior íbamos a ir por la espada de Meteorito, pero por desgracia no tenía llaves de las esas chingaderas. Y no pudimos entrar, pero ya fui por unas dos para poder entrar y sacar la katana de Meteorito, que ya le tengo ganas a esa pinche katana. Fui a recoger el mapa del sobrante de Kylie, que me faltaba, y me conseguí este atuendo, el atuendo del guerrero. Ahora sí estamos listos para repartir madres. Así que... Mami, casi no te escucho güey, espero que si te escuches bien en la grabación. Ojalá, así pasa contigo güey. Yo espero también que te... Que te escuchen en las grabaciones, pero si tú te escuchas, no pasa nada. Ok, esperamos todo vaya bien. Vale, vamos directo a la mazmorra que está por aquí. Y con algo de suerte conseguiremos esa katana. Lo que no sé es que si debemos de vencer al jefe, o nos los encontramos en un cadáver por ahí arreglado. No, yo me llamo malo. Lo descubriremos. ¿Dónde voy es? Yo me vaccinated. A ver, a ver, no chingalo. Por favor, eres por acá. También me pueden seguir en mi canal, amigo, sé, yo también estoy inscrí. Me faltan suscriptores, por favor, piensa. Tienes red, pues, vas por buen camino. ¿Verdad tres? No sé quiénes son. Bueno, sé que uno es Subirme. No lo sé. Los otros no los conozco. Ah, da igual. Yo tampoco conozco a la mayoría de mis subs, no mames. De hecho, ¿no? ¿Conocé alguno? Arco de runas. ¡Oh, por fin tengo un arco de runas! Me lo voy a zampar. ¡Estamos mamadísimos! Ay, ay, ay. Primer enemigo. Una rata. Buena rata. Buena rata. Las ratas aniquiladoras de Yochomones. No mames, esas son de... venenosas, ¿no? Más ratas por aquí. Sí, sí, recuerdo que hay un chingo de ratas. ¡Au! Maldita rata de mierda. ¿Cómo fue que te sonrisa de runas? ¿Esto qué es? ¡Ah, la mierda! No me acordaba de esta... de esta trama. Aquí hay una rueda explotada, pero los podemos baitear. Para que se maten entre ellos. ¿O no? Aquí llega del telasco. No, no, no. Ok. Ok. No pasa nada. Esas puertas se abrirán después. Una palanca. ¿Qué? ¿Umpalumpas? Umpalumpas. Ah, pero los Umpalumpas no son los chidos. Estos dan cien almas. Estos dan cien almas. Estos dan cien almas. ¿Qué pasó, güey? Un maldito Umpalumpas. Y nada. Agua tapas. ¿Qué es esto? El ataque de los Umpalumpas. El barrio de Ixtapaluca. Otra celda que no se puede abrir. Más celdas. A ver, junta mi katana. Junta mi katana. Junta mi katana. ¿Aca? ¿No? ¿Por acá? ¿Por acá? Tampoco. Tampoco. En el barrio de Ixtapaluca. El barrio de Ixtapaluca. No, no. No tenemos que bajar la palanquita. A la palanquita. Esta palanquita, no está de mierda. Vale Zona dorada Zona de tortuga Acá sobró una Estas notas son más fuertes, aguantan dos espadazos Mami, yo me voy a moír por pinche sali Ah, mierda No, veneno, no Taki, 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 taki Ala, es por aquí, hay un Umpalumpa por ahí Otro Umpalumpa por acá Les metemos cuchillo Chingue a su madre Uy, sí, mira quien lo dice Güey, no tienes poco más de eso Muere Umpalumpa Piedra de sombra de herrería 5 a huevo ¿Qué sirve eso? Y aquí bajamos la de esta madre Para abrir todas las celdas Y aquí se puede liar farda Mira, tenemos que buscar el camino Ah, me los chingos de un golpe Ok, se hacen la suicidación Suicidación Chingue a su madre Matan mi katana, culeros Chico, ¿por qué tantos cerdos mojos aquí? Falta que sea una trampa, hijo de chingos ¿Por qué qué tiene que ser? Eh Meio viejo Escudo de De la picota Para mí, ¿qué es el jefe? Tomase la mente Hijo de su pinche madre Y nos invade ¿Te invadieron? Eh Pero no Es un NPC Ah, ya Creo Creo, sí ¿Katana? No, ya ve de la espada ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay otra kataraqui? ¿Qué? ¡Hijo de mi puta! Ah, no No era katana What the fuck era Ah, es una daga Hijo de mi puta ¿Qué te da? Me mato Es que te chingo Güey Sí, güey Me chica Fuego Me muevo Me muevo Me muevo así Ching Casi matan Lo compone un palo Un papo Bechito Ya te hacen caer Ni yo, no sé Cómo Toma dorada ¿Dónde está mi katana? Hijo de su pinche madre A ver Es jefe, ¿no? 100% Hijo de puta Ok Mierda, ya no traigo la de gravedad Ay, Dios Corre Sí Corre Ah, su puta madre Sí Vamos para Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Hostia Ah, su puta madre Aguas con este pelotudo Aguas con este pelotudo Un hit Ay, qué viejo ha sido Katana Katana No, está mi katana Yo me acuerdo que estaba aquí Yo me acuerdo que estaba aquí No hay ni madre Katana Katana, katana, katana En sinas de reales No, esta no era mi katana ¿Dónde está? Me han timado, güey Uy, no Puta madre No estaba aquí Güey, siempre ha sido toda una mentira, güey No te quería decirme siempre No No Por qué Cueva de la prisión Si estaba ahí, ¿no? Está madre A ver Talismán del señor Antiguo, amigo Si ya nunca nos volvieron a invadir No Puede ser que ya no nos hayan invadido O que los lobos se los hayan chingado O qué pedo Muy difícil, ¿no? Las preguntas que hice Pero es cierto Jairly no lo es Vale, si ya se pidió el puente Ahora debo de bajar, ¿no? Vamos hasta abajo Ma pregunta ¿No me gustan? ¿No me gustan? ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, me quedo con la Chigatana y el Velo Lunar Y ya que tengo una piedra de herrería a 5 Vamos a demostrar el Velo Lunar a más 5 Ok Y Se supone que el Velo Lunar debe hacer más daño que la Chigatana Pues no, miren a la pincha Chigatana se la está violando a las dos Que pedo con Chigatana Bueno Que nos falta, vamos a ir a A la lista que nos faltó, el capítulo anterior Ya para dar terminado la exploración del Ingrave Sur Y nos vamos a Liurna A ver que tal nos va con Renala porque como vamos con magia No me va a meter a ching ese costo Pero es que ya es resistente a la magia No sé qué tal vaya, güey y es la de una pinche en ocasión ya es por acá y es por cada bicho más huesitos, denme más huesitos y aquí está la aldea como principal tengo la 8 katana, ok, tengo la de gravedad ok y creo que es por aquí joder joder maldita rata joder, cae mucho ok, 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 ok me bye i No me estoy desviando Motherfucker Ok, esto es la aldea Aldea enferma Aldea enferma Vale Don't hit, si don't hit Voy a poner mi arma de llama Cuantan tus huesos Por aqui A ver No 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 Llevamos casi media hora, nada wey Este va el puente, no por acá No me mato, ¿verdad? Hostia, tiene bajo vida Buenas Ah, oh mames, que cayó un pinche en el arco ¿Dónde vigía del bosque? Oh fuck A ver, cofre trampa, no Va lista, ahí está Bueno, antes va lista de mano Pues yo creo que ya nos podemos ir a Lyurne, eh Ah, como chingadas Vale Vamos a empezar por acá Orilla del lago de Lyurnea Empezamos con Con este nuevo mapa Hijo de la chingada Hijo de la chingada A ver este mercadar que tiene No, no, no mames No, no mames Si a huevo Vámonos Ay hijo de la chingada Ay hijo de... Ah, tengo esto Vamos a ir explorando Poco a poco Aunque aquí hay unas pinches langostas bien... Gastrosas Oh, joder No, los corredos son los de menos Las putas langostas, como cagan Ah, ya está pasando esto, y aquí hay una prisión, pero eso queda del lado de arriba, bueno, eso luego vamos, vamos a explorar más esta parte. No me digas, esos son los rayos, esos son los miembros. ¡Ay cabrón! ¡Pégale güey, pero pégale güey! ¡Hala puta! ¿Dónde estás? ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Eh! ¡Ahh, tengo que ir. ¡Vamos! Es una runa de la izquierda. Pa'l suelo. Uy, quebrón. Quebrón de la posa. Quebrón. ¿Qué? ¿Esa chingadera aquí? ¡No! Hay números más castrosas. Au, 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 au. ¡Mierda! Hija de su puta madre. Uy, hijo de... No, ¿qué es eso? No. Hija de su puta madre. ¡Me chinga! ¡No mames! ¡Mierda! ¡Mierda te ayudo, wey! Esta chingadera, wey. La de los multibrazos, wey. Pero sin escudo. Uy. Uy. Como cagan, wey. Y luego estos pinches ayudantes estos. ¿Quieres morirte ya? Deja de invocada, con... Chaito madre. ¡Joder, otro pinche drago! Y todas siguen. Y todas siguen. Ahí te voy a reventar el lorto, cabrón. Cabrón, a no sé qué chingos seas. Aquí no hay nada. ¿Otro wey de...? Ah, no. Uf, que me está bajo. ¿Eh? Recipiente para rituales. What the fuck? Vale, muerto. Otro ítem. Piedra de ría, tres. No me sirve. Y acá hay un teleport. ¿Cómo que había visto ese teleporte? No, no, no. Este ya no hay nada. No, estoy mal. Vamos a ver el que pude. No, 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 no. No... Vamos a ver qué chingados... Este me llevaba a la academia. Oh piches de árboles. ¿Sabes dónde queda el ave de la muerte de Liornagüey? Su ubicación exacta. El ave de la muerte. Creo que está cerca de la hoguera del norte de la ciudad de las Puertas. ¿Dónde está? Déjate, mando foto. Si es que no me matan me deprimen. La última vez yo la encontré ahí pero no sé en qué parte exactamente. Un momento. A ver. El ave de la ciudad de las Puertas. Cangrejitos, cangrejitos. Cangrejitos, cangrejitos. Cangrejitos, cangrejitos. El ave de la muerte de Artesano de Destelita 4. Vamos a ver qué se me dio. El ave de la muerte de Artesano de Destelita 4. Nos vemos hola. No. Maldito Jiren. La comida del marcianito. Maldito Jiren. ¿Tú qué crees, güey? ¿La película de Papi y Subiosos va a ver otra película? ¿Esta qué? Va a ver otra película, no acabo bien. Nomás. Bueno, la hace mucho, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eso por acá? Hombre, yo me chingué, el jefe de ese lado. ¿Qué es lo que se hace? ¿Tú no me gustó? ¿No me gustó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! 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 Bubblegum L ¡Oh! Ahora ya está ¿Qué es eso? Creo que ya no va a aparecer, ya está siendo de día ¿Nomás aparece en la noche ese pájaro? Sí, todos los pájaros, menos el de los gigantes Otra gracia por aquí Oh mames, que está en esa parte de abajo, vale, a ver Oh fuck 40, pero yo creo que vamos a ir matando al boy de la presión de acá Y vamos terminando Para este wey vendrá bien el de la gravedad Lo descubriremos Si me mató Si me mató De la wey Por abusar de la De la gravedad De la nada wey como que te mata también cambio a nivel ok esta hora por aquí, piché por aquí mmmm yo que si siempre estamos como que probar es bas ahora si joder se me estuvo el cabrón se la saben joder que si se la saben joder 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 Hijo de su puta madre, no mames Otro monte Si, hay que aprender No, no ¿Por qué? Aprender, hijo de los sacerdotes Lo bueno es que, es que con las presiones no perdemos la sal, ¿no? Este güey creo que tiene un chingo de vigor, güey Ya no tienes frasquitos, ¿eh? Los mamaste Joder, sería bien fácil Llamado el dios cruel Ah, es legendario eso Ok Llevamos, llevamos, llevamos 44 minutos Podemos recordar el caminito este Hasta llegar a unos güeyes de fuego ¡Uis! Uy 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 casi me cae ¿Cuándo voy a salir? ¡Paloompas! No me gusta que rostro está ¿Qué? ¿No me gusta que rostro está? ¿Qué? ¿No me gusta que rostro está? la vela lunar consume mana oh manana yoputa joder joder no, 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 no Vale Y aquí ya se tiene que desviar Va, va Un besito Ok Ow Ow Ok Esta la aldea de los albinauticos Ah 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 Esta la vez Que Pizza Está Nada Sí ¿De qué? Yeah En seguros ¿Será a Hive de un for a luANG? no lo tengo en la roda yo creo que aquí le vamos a ir dejando en el próximo capítulo vamos a ir a explorar ya más no digo que toda liuna pero yo creo que en su mayoría y puede que el siguiente de ese ya nos hagamos con Renala y ya daríamos pase a toda liuna y dices que va a ser el capítulo 7 ¿dices que va a ser el capítulo 7? sí, este es el capítulo 7 en el 8 en el 8 en el 8 de Renala 9, exploro Kaeli 10, Radan 11, exploro Lionel 12, la tierra del volcán el que sigue tal vez sea no, ese no lo puedo hacer sería Godfrey a mi Godfrey o sea, a mi canal yo tengo más capítulos yo llevo a 6, ¿no? ¿eh? yo llevo a 6 subidos sí, pero pues obviamente tengo más sí, ¿no? fíjense un bienvenido todo bueno, pues yo me despido hasta luego, ¿no, Niano? hasta luego hasta luego nos vemos en otro capítulo hasta luego ok yo, 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 yo cuarto cuarto